Ayer, a unas horas de su presentación, la cantante se mostró nerviosa y escribió No sé si mis fans van a ir a verme hoy, yo estoy aquí por ellos, no sé si van a ir Por lo visto, la intérprete de mi delicio insolía que esos fans no habían alcanzado a comprar entradas para su show Y pasó lo que ella esperaba, los fans de Don Omar recetaron la quinta y Anaís se fue a su premio Recién hoy la chica volvió a escribir y agradeció el apoyo de todos Es que quieren que diga algo, yo digo que para mí fue hermoso poder cantar en este escenario Y a veces las cosas no salen como quisiéramos, pero mis fuerzas son ustedes, ojalá hubieran estado ahí todos Más tarde volvió a quisear, cuando vio que en las afueras del hotel de escenas de fans llegaron a dar su apoyo No tengo palabras para decir lo que acabo de sentir, fuerza es más grande que cualquier gigante Afuera del hotel todo muy fácil es dándome fuerza, vida y luz Que Dios los bendiga, no sabe lo que acaba de hacer por mí Y como ven los artistas están más conectados y nunca duran si vio la noticia Gracias por ver el video.